Cada semana más abusos. Columna de Germán Vargas Lleras. La pretensión del gobierno de controlarlo todo se extendió esta semana en la Cámara de Comercio de Bogotá en donde, contra viento y marea, el propio presidente Petro impulsó al polémico doctor Ovidio Clarus como director de la entidad. Lo mismo terminará ocurriendo en las demás Cámaras de Comercio del país, que son y han sido siempre espacios de acción y expresión del sector privado. Similar estrategia hemos visto desplegarse desde la Presidencia de la República en torno a los gremios de la producción. Aun cuando la mayoría se ha resistido a esta intervención, otros han preferido ir por el fácil y cortoplacista camino de sacrificar su independencia en aras de mantener la comunicación con el gobierno. Muy deplorable y costosa decisión. Y como si fuera poco, ahora van por las Cajas de Compensación Familiar, otro bastión del sector privado, que ha contribuido como pocos a mejorar la calidad de vida de los colombianos en temas tan sensibles como la salud, la educación, la recreación y la vivienda. A este gobierno no le sirve nada que no controle, nada que no sea una extensión del Estado, nada que pueda oler a iniciativa privada. Al frente de esta guerra declarada contra las Cajas se encuentra el muy oscuro superintendente de subsidio familiar, Luis Guillermo Pérez Casas. Lo avalan para el cargo su militancia política por el polo democrático, su activismo relacionado con la organización PER sin permiso, una vida dedicada a demandar al Estado colombiano y múltiples denuncias en su contra. Posesionado como superintendente en septiembre del año pasado, muy rápidamente inició se accionar de intervenciones y tomar de control por toda la geografía nacional. Por su relacionamiento con el maíz, una de las primeras cajas que intervino fue la de la Guajira, CONFA Guajira. Se afirma que la última fue favorecer a Marta Peralta. Siguió con CONFAMILIAR GUILA en el mes de octubre. COPABA en enero. CONFIAR ARAUCA en marzo y extendió las intervenciones a CONFACOR, CONFAMILIAR CARTAGENA y CONCAJA. La última de sus intervenciones y quizás la más polémica fue la de CONFENALCO, Antioquia, el 15 de septiembre pasado. Se trata de la sexta caja más grande del país, con ingresos anuales equivalentes a 602 mil millones de pesos en 2022. Es una intervención sin fundamento y desproporcionada, pues los estados financieros de la entidad revelan la buena salud de la caja con indicadores de patrimonio, solvencia, liquidez y endeudamiento en niveles más que satisfactorios. El hecho que origen a la medida de intervención total para administrar la caja es una falta de certeza que le asiste a la superintendencia de si cerca de 10 mil millones se encuentran a buen recaudo en la fiduciaria CREICOR S.A. Esto no se lo cree nadie. La realidad de la intervención está más bien relacionada con la toma hostil que el presidente Petro ha pretendido hacer de la nueva EPS, uno de cuyos accionistas es precisamente CONFENALCO, Antioquia. Por este camino también están en la lista de potenciales intervenciones con FANDY y CONFENALCO, Valle e incluso compensar su pecado. Ser parte de la nueva EPS. Otra víctima de esta maquiavélica estrategia fue la EPS PAMISANAR, intervenida este mes y cuyos accionistas son las mismas cajas de compensación mencionadas. Grande riesgo se enfrentan las cajas de compensación bajo la vigilancia del señor Pérez Casas. El primero ser utilizadas como caja menor para fines electorales. Como ya son 14 cajas las intervenidas, ello ameritaría una alarma ante la misión de observación electoral MOE. El segundo riesgo es la liquidación de cajas existentes para ser reemplazadas por nuevas cajas únicas por departamentos. Y el tercero y más grave es la pérdida para los trabajadores de la titularidad de estos recursos reconocidos por la Corte Constitucional como Patrimonio y Bienestar de los Colombianos. Y pensar que todo este desmadre se justifica a ojos del gobierno para tomarse por asalto la nueva EPS y nombrar como presidenta a la señora Corcho. Esta semana se reúnen las cajas de compensación familiar en Barranquilla para su congreso anual. Buen escenario para debatir todo lo ocurrido en el sector y los peligros que se ciernen contra una de las instituciones más reconocidas y queridas por los colombianos.